Que tienen en común Sukkot y el Día de Acción de Dar Gracias Esa celebración que se celebra en Estados Unidos La cual estableció George Washington que el primer presidente de los Estados Unidos Es que existe un amplio argumento de que el Día de Acción de Dar Gracias Se basa en la antigua celebración israelita de la festividad bíblica de Sukkot Mejor conocida en español como la Fiesta de los Tabernáculos Esta fiesta que era una fiesta de cosecha También se dice que se basaron en Bikurín o en la festividad de los primeros frutos Los puritanos que se establecieron en Nueva Inglaterra en esta región en el noreste de Estados Unidos Fueron los primeros en celebrar nuestro Día de Acción de Dar Gracias Recordemos que los puritanos eran cristianos y ellos estaban bien versados en las escrituras Sabían que Sukkot era la fiesta de la cosecha Y sabían también que se celebraba durante la temporada de otoño Los puritanos también se veían a sí mismos como israelitas Por eso sabemos que la nación de Estados Unidos fue fundada con creencias judeocristianas Debido a que esas personas vinieron y crearon el fundamento de nuestra fe De nuestra nación Under God Los puritanos compararon su viaje a través del Atlántico con los hijos de Israel Sando el Mar Rojo Ellos vieron las tribulaciones de sus primeros años en su nueva tierra Como el tiempo que los israelitas pasaron vagando por el desierto Sus vidas dependían de la naturaleza, de la lluvia y del sol Y expresaban su agradecimiento a modo de un banquete Es por eso que ellos recolectaron esos primeros frutos Y hicieron este banquete con los indígenas nativos de la región Y voy a leer lo que George Washington escribió cuando Instituyó la festividad de Acción de Gracias Y él dijo Recomiendo y asigno el jueves 26 de noviembre próximo Para que el pueblo de estos estados lo dedique al servicio de ese ser grande y glorioso Que es el benéfico autor de todo el bien que fue Y claro, se refiere a Dios ¿Qué es o qué será? Para que entonces todos podamos unirnos para rendirle Nuestro sincero y humilde agradecimiento Por su amable, cuidado y protección de la gente de este país Antes de que se conviertan en una nación Entonces vemos los orígenes judio-cristianos De la fiesta de Acción de Gracias Esta festividad en donde nos reunimos a comer con nuestros familiares A cenar con nuestros familiares Con nuestros seres queridos En la cual le damos gracias al creador A Hakadosh Parujuhu Por todo lo que nos provee Gracias por sus bendiciones Y le damos gracias por este día El cual celebramos con nuestros seres queridos Bendiciones para todos Feliz Día de Acción de Gracias Para todos los que lo celebren Y los que no, pues es una bonita tradición Rezada en Sukkot Shalom, shalom